Híjole, qué alegría, ya todo listo para las gorditas del pozole, las quecas, los chiles de nogada, ya se me hizo agua la boca. Prepárese, tomen nota, en estas fechas patrias, los mexicanos subimos, híjole, me cuesta trabajo hasta decírselo, subimos en promedio un kilo, en el mejor de los casos, para evitar malas noticias en la báscula, los especialistas recomiendan consumir los alimentos sin caer en exceso, solo ingerir hasta que el cuerpo dice basta. Así que, miren, ahorita que estamos... Es más, menos, antes de que el cuerpo diga basta, deténgase. Pero ya, mira, de ver las fotos que le estoy presentando, ya se me hizo agua la boca, ¿o no? Oscar Madrazo, además, es que es hora de la comida. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.